Entra Watson, esto ojo que es cultura, entra Watson y ve a Sherlock Holmes pintándose una L en la cabeza y le dice, ¿y esto qué es? L-mental Watson. ¡Es muy bueno! 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 ¡Va la larga, la larga! ¡No me aplaudan antes! ¡Va la larga de vuelta! ¡Uy, estaba fallada, no te puedo creer!